Es realmente llamativo comparar lo que el PP dijo de la reforma laboral con lo que el PP dice de la misma reforma laboral. Esto dijo el PP hace año y medio cuando se aprobó la reforma. Este real decreto corre justo en sentido contrario a las nuevas realidades del mercado de trabajo. ¿Es esta la reforma que necesitan nuestros sectores económicos? No, señora ministra. ¿Sus efectos serán positivos o negativos? Negativos, señora ministra. Me pregunta sobre el impacto de la reforma laboral en nuestra región. Yo creo que va a ser muy negativo. La reforma laboral que ustedes plantean es mala para el empleo. Nosotros dijimos desde el principio que era una reforma que era mala, sobre todo para el sector del campo y para las pymes. De ahí ahora mismo el debate de la reforma laboral, que ahora mismo se está decidiendo entre premios Nobel de Economía, como son, por ejemplo, los políticos de Podemos, para ver quién hunde más a la empresa en España. ¿Qué reforma laboral es una cosa? Es que yo estoy muy, 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 muy alarmado. Porque esta reforma laboral dinamita la flexibilidad en la fabricación. Van a acabar con la temporalidad, pero mandando a todos los españoles al paro. Por eso es por lo que nuestro voto es no. Pues cuando llega ese momento, que es hoy, el Partido Popular va a votar en contra. Con nuestro voto le decimos que no. Aun cuando se convalide este real decreto, no le quepa ninguna duda que va a tener corta vida. Esto dijo el PP cuando se aprobó la reforma laboral. Esto ha dicho hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo. Yo no he dicho que no voy a respetar la reforma laboral. Yo he dicho que esa reforma laboral, que es el producto del acuerdo entre sindicatos y patronal, es una reforma laboral que para nosotros es muy importante ese acuerdo. Y que lo que trataré, en su caso, es de volver a llamar a sindicatos y a patronal y ver si algunas quejas que estamos recibiendo de determinados sectores productivos, como es el sector de la automoción, se pueden mejorar en algún ajuste de la reforma laboral pactada. Pero dentro de esa reforma laboral pactada yo la voy a respetar. Dentro de mis propuestas, modificar la reforma laboral no está. Lo que sí haré, insisto, es escuchar a los sectores, tanto a los sindicatos como a la patronal del sector de la automoción, por ejemplo, que si nos han hecho llegar muchas rigideces para mantener a España como el segundo país ensamblador de automóviles de la Unión Europea. Por tanto, entiendo que esa reforma sustancialmente es una buena reforma. Es la reforma laboral del Partido Popular con algunos ajustes, con consenso sindical y patronal, y para mí eso es muy importante. Por tanto, si hay que hacer algún ajuste lo haremos, pero el tronco de la reforma laboral se mantendrá. Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla. La reforma es sustancialmente buena. Feijo Dixit. Hemos escuchado un minuto treinta y seis segundos de declaraciones de Feijo. Era importante escuchar todo lo que ha dicho sobre la reforma laboral para que después no se pudiera decir, no, es que está sacado de contexto esa frase, la reforma es sustancialmente buena. No, no, es que explica perfectamente lo que opina de la reforma, más allá de algún pero mínimo que le pone, dice, la reforma es sustancialmente buena. De hecho, es la reforma del PP con algunos retoques.